Con anillo en mano, una mujer sorprende a su novia policía con una propuesta de matrimonio en una estación. En medio de una formación de decenas de uniformados, un momento de amor y emoción sorprendió a todos los presentes. Una mujer vestida de blanco se arrodilló ante su novia policía y le propuso matrimonio, deslizando un anillo en su dedo anular izquierdo y entregando un ramo de flores blancas seguido de un abrazo lleno de cariño. La escena fue capturada en un video y se viralizó rápidamente en redes sociales, conmocionando a muchos. En la estación de policía de San José del Guaviare, donde ocurrió el romántico suceso, los uniformados aplaudieron y lanzaron papelitos de celebración tras activar una máquina de confeti. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, con mensajes de apoyo y felicitaciones. Gracias. Gracias.